¿Qué pasa gente? Soy yo, Agendosquitar23 Ser bienvenidos una vez más a mi canal Estoy en el centro comercial del Parque Sur Y esto es para flipar, osea Mirad toda la cola que hay solo para el game, eh Osea, estoy aquí, vale, ahí está la FNAC Y por ahí está el game Osea, hay una cola del carajo, osea Yo estaba viendo ayer los análisis del Cyberpunk Y dije, nah, a ver, es un buen juego, pero no creo que vaya a ser para tanto, pero ostias Osea, es que se va a hinchar a vender Osea, si Valhalla ha vendido mucho, vale Porque hizo bien Ubisoft en venderlo, pues, prácticamente un mes antes No sé qué juegos salían hoy, aparte del Cyberpunk Pero no van a vender una puta mierda Así nos van a vender una puta mierda Y flipar, eh, la cola que hay Bueno, aparte que es por el tema también de... Tranquilo, pero bueno También es por el tema del COVID Eh, para flipar, eh Osea, una cola del copón Así que nada, eh... Dejadme por comentarios, gente Si vosotros lo pedisteis por online Si habéis hecho cola como yo Eh... Alucinante Osea, alucinante Y bueno, y luego ir preparando pues... Casi 100 GB Que va a ocupar en el disco duro De vuestra videoconsola O bueno, PC Pues va a ser esto apoteósico, gente Apoteósico Pues nada, gente Ahí nos vemos, venga Chao